Hola a todos mis amigos de Córdoba Veracruz, soy su amiga Liz Gallardo y quiero platicarles que voy a estar por sus hermosas tierras este viernes 28 de septiembre. Vamos a estar leyendo el programa Leo Luego Existo, unos textos maravillosos en nuestra literatura nacional. Espero que nos acompañen por allá, les mando un abrazo muy grande y los mantengo informados en mis redes. Saludos. Saludos.